En fin, estamos aquí a la vuelta de la publicidad, ¿qué hora es? Las 4 y 7 minutos y todavía no ha cantado este hombre. Todavía estaba esperando que volviéramos de publicidad. No podía cantar durante la publicidad, podía pero no debía. No, porque le has dicho cállate y le has dicho entonces ¿qué hago? Bueno, vamos a poner coto ante tanto desmano. Recuerda, ¿cómo se llamaba este tema? Cállate. Pero ahora no te calles, Cristian Coto. Muy bien, pero ¿qué pedazo presentadora? No puedo más, no aguanto más tus palabras. No aguanto más tus palabras, tus miedos, no lo aguanto más. No lo quieres ver, no quieres saber, quítate esa venda que te ciega. Mírate, el reflejo del espejo se equivocó. No lo quieres ver, no quieres saber, quítate esa venda que te ciega. Mírate, rebuca, rebuca en tu alma, rebuca en tu alma. Mira bien, dime entonces tú qué ves. Cállate, cállate, no aguanto más tus palabras, que me queman por dentro, que desgarran el alma. Mírate, el reflejo del espejo se equivocó. Y mírate, el tiempo ya pasó, ese infierno terminó. Mírate, el reflejo del espejo se equivocó. Cállate, no aguanto más tus palabras Que me queman por dentro Que desgarran el alma Mírate, el reflejo del espejo se equivocó Y mírate, el tiempo ya pasó Ese infierno terminó